chicos bienvenidos a un nuevo vídeo con john class y su guía de juego y nos encontramos con un vídeo informativo acaba de salir hace breve unos pocos minutos el nuevo pack de la tienda mother ships un pack con trazadoras y un proyecto de alma ultra que tiene animación vamos a ver vamos a desglosar el paquete vamos a ver qué tal y a ver si vale la pena comprarlo a lo que le interesa pues aquí está este paquete lo habíamos anunciado anteriormente antes de que se filtre en la mayoría de los packs y bueno finalmente acaba de salir que es el proyecto de alma para el tundra como pueden ver aquí tiene una forma como de una nave espacial que está muy bonito estos diseñadores aquí en gol cual se la ingenúan para hacer unos proyectos pero pero al final le vamos a cambiar el cañón y vamos a poner un silenciador le vamos a quitar el cargador porque la mayoría de jugadores no utiliza pues los snipers con o sea no le pone cargadores utilizan prefieren utilizar los esos espacios para ponerle algo más que te ayude mejor con el sniper tanto para apuntar rápido o tener mejor precisión en el combate la cinta al final la culata tal vez uno se la cambie y el modelo al final va a quedar no va a quedar tan feo porque esta parte de aquí no va a cambiar esta ni la mira pero esto aquí adelante si va a cambiar todo todo esto va a cambiar cuando le cambia el cañón y el silenciador pero una de las cositas más importantes este proyecto tienen trazadoras láser unas tratadoras las el cian que al parecer son de color azul y van a ser muy bonita a la hora del combate el otro modelo otro proyecto de armas para la cri que yo en lo general yo lo compraría simplemente por las trazadoras pero por ejemplo si el proyecto o el pack solamente trayera lo que es el tundra con la animación como es un proyecto ultra pues no valdría la pena pero como la cri actualmente es un arma que está entre la categoría de meta y está muy buena pues por su trazadora valdría la pena valdría la pena comprarlo ya que cuesta 20 dólares 2000 copo entonces el siguiente proyecto es para el pp ch ese que está acá que está bastante feo pero a la hora y punto que le cambiamos todas esas cosillas hagamos un modelo como nosotros queramos pues se va a ver un poquito más bonito pero también tiene trazadoras láser que se va a ver bastante bonita trae un colgante para ponerle el alma de casco de astronauta esta parte de acá vamos a ver esta parte de acá en el tundra se ve muy bonito esto acá eso es parte de la animación del proyecto trae otra retícula estúpida para lo que le gustan las retículas estúpidas me supongo que sí con un con la retícula normal uno no pega bien imagínense con esta mierda de aquí abajo todas estas rayas verdes gustantísimo trae un reloj trae un emblema una nave espacial y trae esta típica tarjeta de visita batalla galáctica aquí está nuestro proyecto ultra que estábamos esperando del tundra que no sabíamos específicamente con que otros proyectos vendría pero aquí ya lo sabemos una cri y una ppsh con trazadoras pues láser el proyecto vale 2.000 copo en que viene equivaliendo más o menos unos 20 dólares americanos y eso sería todo en lo general yo no lo compro no lo no lo compraría porque pues no tengo para comprarlo y para malgastarlo en este proyecto que al final el tundra no es un sniper que pues que se está utilizando los snipers que se utilizan mayormente es el 31 y el 98 y pues si hubiese sido un proyecto para el 31 si me lo hubiese comprado porque el 31 lo estoy utilizando mucho actualmente pero para el tundra pues no entonces yo estoy esperando que salga el pack de weven a ver qué tal todavía falta el pack de weven falta el de maxi y falta el de magma fury que no sabemos todavía la fecha exacta cuando va a salir pero como el pase de batalla le restan pues dos semanas vamos a deducir que en el transcurso de esta semana que va a entrar puede que salga uno o dos de los packs estamos esperando y puede que tal vez para la próxima semana termine saliendo el final y bueno chicos hasta aquí este vídeo espero le haya gustado no olviden suscribirse y activar la campanita seguirme en instagram donde lo mantengo informado con todo lo que pasa en el mundo de carb duty hasta la próxima chao i